Pero nuestro cliente es alguien muy especial, tal vez ustedes la han visto en algún video clip de alguien que está en el género urbano, reggaetón, se llama Greter, es una modelo. Hola amigos que tal, como están, bienvenidos una vez más a su canal, este es su canal, hoy voy a hacer un video muy interesante, les vamos a enseñar como lavar y encerrar un auto de manera super fácil, pero nuestro cliente es alguien muy especial, tal vez ustedes la han visto en algún video clip de alguien que está en el género urbano, reggaetón, se llama Greter, es una modelo. Amigos, pero que creen, hoy estoy solo, miren, estoy totalmente solo y pues vamos a tener que hablarle a alguien para que nos ayude porque queremos hacer el video un poco más entretenido, ahorita le voy a marcar a un amigo que también se dedica a esto, él tiene su propia compañía igual que yo y también es muy conocido aquí en Las Vegas, vamos a marcarle a ver si puede ir. Bueno amigos, llegamos con nuestra clienta y amiga Greter, y miren ya llegó aquí nuestro amigo Ever, Ever de Ever Detailing. ¿Qué onda Dorian, cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno, aquí nomás. Bueno amigos, hemos terminado de lavar el carro, ya está seco como acaban de ver, aquí está Ever, nos va a enseñar cómo aplicar la cera amigo, vamos a aplicar un Carnuva Wax, ya que está seco tienen que aplicarlo, vamos a ver si ponemos la mitad primero. Bueno amigos, es hora de quitar la cera, como se dan cuenta solo pusimos en este lado de aquí, de este lado no hemos aplicado, vamos a ver la diferencia. Siempre asegúrense que su toalla esté limpia, no vayan a usar una toalla, si se les cae o algo pueden rayar la pintura del auto. Si me tengo que editar eso. Lo cortamos ahí, ¿no? Tiene unas manchas de caca, güey. Qué bien le ponemos el... Yo creíais que saliera eso. Qué bien me macho. Así se ve mucho la diferencia Como se dan cuenta de este lado está encerado amigos De este lado no, se puede ver Demasiado la diferencia en la cámara Imagínense en persona Pues vamos a darle la protección a todo amigos A darle Bueno amigos ahora estamos limpiando el interior Es parte importante del auto Porque el exterior puede estar brillante y reluciente Pero si el interior está todo sucio No sirvió de nada el trabajo Ever nos va a enseñar ahorita Como vamos a limpiar un interior De una forma detallada y profesional Antes que nada tiene que conseguirse una brochita Que es esta especial para hacer el detail Más que nada para limpiar Las salidas del aire acondicionado Y aquí es donde más se acumula La contaminación, el polvo, la tierra Y esto te va a ayudar mucho Y esto te va a ayudar mucho para que te quede limpio Entonces ponemos el vacio Ponemos cepillo Y le damos Todas las orillas Amigos suscríbanse Este es el único canal que aparte de que hacemos pendejadas Les enseñamos también a hacer trabajos profesionales Un trabajo de estos ¿Cuánto ronda? Vamos a decir un encerado con un detail básico ¿Qué piensas? ¿Unos 100 dólares? Sí, rondando en unos 100 dólares Vamos a decir 90 o 100 dólares Depende también ¿Qué tipo de auto es? Si es una camioneta grandísima Puedes cobrar hasta 120 O ya si el carro no está mucho por dentro Pueden cobrar 100 dólares Todo depende de cómo esté el auto Hay personas que cobran 150 o hasta 200 dólares Por un servicio así Y solamente es el foro exterior Como tenemos varios clientes que son demasiado especiales y quieren especificaciones Se les cobra más Se tarda uno más en el auto Porque sabes que tienes que hacer cada detalle que ellos te piden Y obviamente te va a tardar mucho más Y no tiene nada la aplicación de la calidad de los químicos que usamos Ah, también es importante los productos que usan Tienen que ser productos especializados No le vayan a meter ahí un jabón de lavar ropa No vayan a hacer un jabón para lavar trazos Porque hemos visto muchos casos aquí Obviamente tienen que tener buenos productos para poder cobrar bien profesionalmente Bueno, a ver, vamos a darle ahora un tip a nuestros amigos Para limpiar la piel ¿Qué me recomiendas? ¿Ves que siempre se mete basura en estas líneas? Mira, aquí se ve un poquito Bueno, antes que nada para eso ocupamos un cepillo más delgado Y un poquito más con la... Este no, porque este es como para más otras partes Más detallado Este es el cepillo que ocupamos para... A ver, estas son las cerdas más duras Ajá, para limpiar las orillas de los arpientos Tenemos que hacerlo con mucho cuidado Ya que la piel a veces es muy... Muy delicada Muy delicada Básicamente es remover la basura y luego aspirarlo Apagamos la basura Con el gas, ¿no? Y limpiamos Oye, le estamos enseñando mucho a los muchachos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que parar ya de enseñar ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? No, pues nada más con que se suscriban al canal Suscríbanse al canal Y si no vamos a tener que venderles un curso La que sigue, ¿eh? Si no se suscriben Si no se tienen que suscribir Si no va a ser vendido el curso Hola, ¿cómo estás? Un saludo, vete Bien, hola, ¿cómo están? Bienvenida a nuestro canal Acabamos de terminar el carro Queremos enseñártelo Vamos a ver tu reacción ¿Te parece? Vamos a darle ¿Y si no quedó bien? Si no quedó bien, no paga, ¿eh? Vamos a ver Ah, no, sí ¿Te parece bien? Déjalo por dentro Chécalo por dentro Huele rico, ¿no? Los mejores Greta, ¿has salido en videos con cantantes de reggaetón, verdad, Greta? Si, he trabajado algunos videos ya de reggaetón Aparte que hago algunos comerciales Me he dedicado más ahora a hacer lo que es fisiculturismo Turismo, pero... Ahí van a ver unos videos De todo un poco Sí Van a ver unos videos ahí De ella Lo recomiendo 100% Él es la única persona que lava mi carro Y bueno, Jeber que nos está ayudando hoy Y Jeber también Así que Los más profesionales Seguro Los más duros de Las Vegas, ¿eh? Bueno, enséñanos una pose antes de checarme tu carro Vámonos No, es que mira, la cuarentena No le hace Tú dale Allá en el solecito Porque allá se mira bien El challenger, el challenger El challenger El challenger De eso me estoy refiriendo Sí La llevaré a casa con mamá Esto ya no nos va a pagar, ¿eh? Entonces, sí, se los recomiendo 100% Es uno de los mejores Me encanta su trabajo Muchas gracias, muchas gracias Gracias Y síganla Síganla, síganla Les vamos a dejar aquí su Instagram Es este... Greter ¿Cómo estás en el Instagram? Greter Rachel Greter Rachel Síganla Tiene muchísimos seguidores Ya vas a llegar a 10,000, ¿eh? ¿Te faltan cuántos? Que me pase, que me pase, que me pase 900 te faltan Sí Ok, si llegan los 10,000 Escúchenme bien Si llegan los 10,000 En el siguiente video ¿Qué vamos a hacer? Para traer a sus amigas en bikini también Por la oportunidad Él ya apuntó a tus amigas Ya jodió, ya Ya jodió todo Se jodió Oye, el chiquito está de pinga Bueno, pero por ahora Vamos a limpiar esta moto Vamos a lavarla Y la vamos a encerar ¿Qué les parece? Una Harley está de lujo, ¿verdad? A ver, veanlo ¡Suscríbete al canal!